A ver, los libros por aquí, todo bien, ay, como me gusta, ay, hola Ramoncín, como me gusta cuidar de mis pececitos y de mis plantitas, aunque no sé si es muy buena idea poner a Ramoncín al lado de mi planta carnívora, porque creo que es capaz de comerse a Ramoncín, pero bueno, no pasa nada, tú Ramoncín no salgas de aquí, la planta no va a ir a entrar dentro para comerte. Y ten cuidado con, creo que voy a tener que cambiar a Ramoncín de sitio, sí, Ramoncín, mete conmigo, es que aquí entre el cactus y la carnívora yo creo que no es el mejor sitio, venga, vamos para abajo, a ver, en realidad te tendría que meter aquí con el resto de animales, bueno, de peces, pero claro, en realidad ojalá ser un pez, estaría súper guay, a ver, ¿dónde te coloco?, ¿dónde te coloco?, yo creo que aquí, sí, aquí, aquí, aquí al lado de, bueno, bien, ves todo, eh, parece el mundo, el mundo de fuera, el mundo exterior es mucho más amplio que tu pecera, pero es que claro, eh, es que a ver, te digo una cosa, si te parece pequeño ese sitio, eh, te digo yo que el mar es un sitio muy grande, pero además, tú eres un pez de agua dulce, no puedes ir al mar, porque eres agua salada, y te picarían los ojos, y los pulmones, bueno, creo que no tienes pulmones, pero bueno, no te quejes con lo que tienes, listo, Ay, es de verdad, y bueno, ya está ¡Tolero! ¡Tolero! ¿Eh? ¡Tolero! ¿Qué pasa? ¡Tolero! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tolero! ¡Oye! ¡Que me vas a romper la puerta! ¡Pasa, hombre, pasa! Gracias ¿Qué tal, amigo? ¡Tolero! ¡Que no estés tan, eh, tranquilo tú! ¡Ven aquí! ¡No te sientes, hombre ya! ¿Qué pasa? ¿Qué te has tomado? ¡Se ha anunciado la batalla del agua bajo el mar en el océano atlántico! ¿Qué? ¿Qué dices? No sé, me lo he inventado, pero hay una batalla guapísima bajo el agua ¿Cómo? ¿Una batalla? ¡Tenemos que apuntarnos, trolero! ¡Una batalla bajo el mar! Pero... ¿Has encontrado a Gato ya? No, no, no sé dónde está, el tío se ha ido y no vuelve ¡Jolines! Oye, ¿y cómo, dónde hay que ir a apuntarse a ese sitio? No lo sé, pero antes quiero enseñarte mi baño nuevo, trolero, que por fin lo he terminado Vale, ahora voy, espera Antes voy a ponerme la armadura del rey Alberto Porque si vamos a ir a una batalla, tengo que ir totalmente preparado Y esta es la mejor armadura que se puede tener en Minecraft Así que... ¡Ya voy! ¡Vamos, trolero! ¡Qué lento! ¡Ya voy, ya voy! ¡Es que me he puesto mi mejor armadura! ¡Hola, trolero! ¡Qué armadura más chula llevas! ¡Es súper bonita! ¡Te gusta! ¡Es guapísima! A ver... ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Qué baño te has hecho! ¡Mira, ven, 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 ven! ¡Ay, es impres... Es que ya sabes que me faltaba baño en mi casa! ¡Ah, es verdad! ¡Que estabas cagando en el patio! ¡Pues ahora, trolera, te presento mi baño! ¡Holó! ¡Con pacuchi todo! ¡Qué violento! ¡Mira, trolero! ¡Tengo papupzin! No, pero no te limpies ahí y tírate la cadena ¡Asqueroso! ¡De verdad! ¡Es que no se puede hacer nada! ¡Eres un guarro! ¡De verdad! ¡Pero, trolero! ¡Que tengo aquí el papel! Y aquí tengo toalla para cuando... ¡Mira, ven! ¡Toma! ¡Hola! ¡Ciérrate, hombre! ¡Ciérrate! ¡Sécate ahora, no! ¡No, sé que ya verás! ¡Tírate para adentro! ¡Ya verás qué divertido es! ¡Uy, si no quepo! ¡Es que con la armadura! ¡Oh! ¡He apagado la luz! ¡Para que sea más guay! ¡Oye, pero enciende la luz! ¡Que nos vamos a pegar un tortazo! ¡Eh, a ver! ¡Qué bien me queda mi armadura! ¡Qué guapo voy! ¡Oye, tenemos que investigar donde... ¡No! ¡Ya me voy a investigarlo yo solo! ¡Cochino! ¡No, trolero, voy contigo! ¡Hay que investigar dónde! ¡Hay que apuntarse a la batalla bajo el mar! ¡Justo antes le estaba contando a Ramoncín que ojalá ser un pez! ¿Quién es Ramoncín? Mi pez. ¿Ah? Mi nuevo pez de agua dulce. ¿Y por qué se llama Ramoncín? Porque... No sé, ¿y tú por qué te llamas Hardy? Porque no me llamo Juan. Ni él tampoco. ¿Pero por qué no se llama Juan? Porque se llama Ramoncín. ¿Y por qué se llama Ramoncín? ¿Por qué no se llama Juan? ¡Es que está clarísimo! ¡Vamos por aquí! ¡Seguro que por aquí está para apuntarnos! ¡Te dejo ahí, vale! ¡Espero que estén bien! ¡Después nos vemos, Juan! ¿Algún día sacarás a la vaca de su tortura? No, no, ya le he puesto nombre. Ya es Juan. ¡Joder! Se llama Alfombra, yo creo. ¡Corre, corre, corre! A ver... Normalmente suelen ser por aquí donde gestionan las inscripciones de todo. ¡Es el calamar seguro, trolero! ¡Es el calamar seguro! ¡Aporal! ¿Cómo va a ser el calamar, hombre? ¡Cuidado que te va a comer! Oye, que yo no me puedo meter. Que se me mancha la armadura. Dice que es por allí. Ven, sabía yo que era por allí. ¡Vente, vente, vente! ¡Mira, mira! A ver si podemos apuntarnos. A que no sabías mi excelente... Bueno, trilingüedad. Y es que sé hablar calamar. Sí, 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 sí. La verdad que... Mira, atento, ¿eh? ¿Qué han dicho de mi madre? No, no, no. Ven, no tienen ni idea de calamar. ¡Trolero, pero qué es esto! Creo que es aquí. Lo hemos encontrado. ¡Qué asociación! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, tú! ¡Hola, buenas! Somos Trollardi y venimos a apuntarnos al... ¿Cómo se llama, mamá? Me está mirando fatal, Tolero. Eh, queremos apuntarnos a la inscripción de la batalla submarina. Hola, muy buenas tardes. Yo soy el rey de los siete mares, el rey tritón, y vengo a apuntar a la gente que se quiera apuntar a la batalla submarina. ¡Uy, qué guay! Es lo que queremos apuntarnos nosotros. ¡Sí, es justamente eso! Exacto, pero hay un problema. Eh, ¿qué problema? Mira, si tengo mi armadura del rey Alberto, ¿qué más necesitas? ¿Quieres que, yo qué sé, te baile una jota? ¿Le bailamos? Venga. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? ¡Necesito que seáis sirenas! ¡Sí, hombre! Dile, traduce. Es que, a ver, yo tengo cola, pero no... Pero no, no, no de sirena. Pues si no soy sirena, no podréis entrar. ¡Fuera de aquí! ¿Por fa? ¡No! Pues, joder, lo he intentado, eh. Es que ya más... Pues, vale, pues nada, señor. Adiós. Pues nada, volveremos. ¡Vámonos! ¿Qué haces? ¿Qué haces con el caballo? ¡Vámonos, corre! Estaba bailando una jaca. ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios! Yo quería apuntarme. Pero, trolero, ¿por qué estás tan triste? Tío, ¿por qué tenemos que ser sirenas? ¿Pero cómo que sirenas? ¿A quién se le ocurre? Solo hemos sido sirenas unas cuantas veces, pero solo porque el lorito, porque una maldición, nos ha convertido. ¿Cómo nos vamos a convertir sin...? No. Pues con la poción que me guardé la última vez que nos convertimos en sirenas. ¿Cómo? ¿Qué? No, claro. Yo es que me voy guardando las cosas, trolero. Yo ya no me pillan por sorpresa. ¡Tenemos poción para convertirnos en sirenas. ¡Oh, baby! A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no. Ven aquí, aocuamos ahora mismo lo más rápido que puedas. ¿Pero qué pasa? No, 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 no. Aquí, no. Eso, eso no. ¿Y dónde? ¡Momento, eh! ¡Ey! ¿Es esto? ¡Esto es! ¡Elixir de sirena! ¡Elixir de sirena! ¡Qué bien escondido estaba, macho! ¡Tenemos que ir a llevárselo al tritón aquel y decirle, mira! ¿A quién? Al, al, pues al tío ese que nos estaba hablando así, super grave. ¡Ah, pero era Thor! No, ¿cómo va a ser Thor? Será el rey tritón. El, claro, es el padre. ¿Cómo se llamaba el otro? ¡Es el padre de la sirenita! ¡Ahora tiene sentido! ¡Corre, corre, corre! ¡Estamos muy cerca! Estoy de correr ya hoy, trolero, hasta las narices. Pero si mitad de viaje ha sido en barca, hombre. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Corre para allí, corre para allá! ¡Corre para no sé qué! ¡Ya le veo, señor tritón, amigo! ¡Aquaman! ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo? ¡Mira, mira! ¡Mira lo que tengo! ¿Qué es esto? ¡Esto es para transformarnos en sirenas! ¡Es el exil de sirenas! Mira, lo pone en etiqueta. ¡Es verdad! ¡Etiqueta, etiqueta! ¡Es verdad! Lo pone, lo pone a los dos. ¡Pues bienvenidos seáis! ¡Os apunto como un dueto a la batalla de sus marinas! ¡Apunta, apunta! ¡Transformaos ahora mismo! ¡Tomaos la poción y apareceréis en la batalla de sus marinas! ¡Vaya a su marina! ¡Sí! ¡Nos lleva usted! ¡Claro, claro! ¡Adelante! ¡Venga! ¡Tómatelo, Jardinowski! ¡Ehm! ¡Ehm! ¡Vale! ¡Va, yga! ¡Pues nos la tomamos, eh! ¡A su salud, señor tritón! ¡Pero! ¡Pero puedes bailar la macarena! ¡Sí, claro! ¡Dale a tu cuerpo, alegría, macarena! ¡Que tu cuerpo paga la alegría y cosa buena! ¡Dale a tu cuerpo, alegría, macarena! ¡Eh, macarena! ¡Ay! ¡Qué bien baila usted! ¡Sí, me ha gustado! ¡Me voy a quedar así un ratito! ¡Venga, tomaos la poción! ¡Vamos, vamos, pido! ¡Adiós, títos! ¡Uy! ¡Ay, qué mareíto, ¿no, Jardin? ¡Uy! ¡Dale a tu cuerpo, alegría, macarena! ¡Que tu cuerpo paga la alegría y cosa buena! ¡Ay! ¿Dónde estoy? ¡Ah, ah, ah! ¿Qué? ¡Eh! ¡Jardin, me tocan! ¡Jardin! ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¡Eh! ¡Eres una sirena! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Y tú también! ¡No! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué paliza, qué paliza me están dando! ¡Cuidado, cuidado! ¡Rápido! ¡Uy, Bo! Pero si no tienes corazones, ya. Oye, ¿pero dónde estamos? ¿Qué es este sitio? ¿Estamos ya en la arena directamente? ¡Tulero, yo creo que sí, ¿no? ¡Eh! ¡Te dan puntos! ¡Lo bueno! ¡Juntos me dan a mí y a ti no! ¡Eh, mira! ¡Tienes una cola increíble de sirena! ¡Hola, trolero! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Tenemos que ir... ¡Bajo del mar! ¡Toma! ¡Fíjate! ¡Espérate, yo voy a por este! ¡Oye, van súper deprisa! ¡Bajo del mar! ¡Toma, tonto! ¡Vive contento siendo sirena! ¡Bajo del mar! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Oye! ¿Y dónde están los bichos? ¡No hay más! ¡Qué bichos, trolero! ¡Tú eres un bicho! ¡Ven! ¡Hola, pero mira todo este sitio! ¡Es increíble! ¿Qué coloca aquí? ¿El qué? ¿Qué es eso? ¡Ahí, trolero, hay una cosa que pone que nos hace teletransportes y hacemos cosas! ¡Eh, cuesta 10 puntos! ¡Yo tengo uno! ¡Buey! ¡Oye, se supone que ahí quedan 6 bichos por matar! ¿Dónde están? ¡Pues no lo sé, trolero! ¡Deberías de buscarlos por la arena! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que ir a por ellos! ¡Mira, ya hay uno! ¡Aquí tengo uno! ¡Y aquí hay otro! ¡Vamos aquí, eh! ¡Toma! ¡Este para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Uy, estamos usando la espada del rey Alberto! ¡Esto está siendo increíble! ¡Pero me han quitado mi armadura! ¡No! ¿Ya no tienes la armadura del rey Alberto? ¡No! ¡Me la han quitado! Pero bueno, no pasa nada. Vale, toma. Oye, ¿puedes dejar de espagar a los que pego yo todo el rato? ¡Hombre, ¿y a quién pego si no? ¡Pues tienes otro detrás! ¡Sí, hombre! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Falta uno! ¿Cómo que queda uno? ¿Dónde está? ¡Allí! ¡Míralo! ¡Está marcado en el mapa! ¡Qué bien se marca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Somos sirenas! ¡Súper sirenos! ¡Venga, por la sirena! ¡Por él! ¡Ven aquí! ¡Pedazo de bobo! ¡Toma tortazo! ¡Toma torta! ¡Y toma otra! ¡Y toma otra! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Vamos! ¡Lo hemos completado! ¡Eh, mira! Aquí parece que hay una tienda. Podemos comprar cosas. ¡A ver! ¡¿Qué dices?! ¡A ver! ¡Toma, mira! ¡Hola, qué chulo! ¡Mira, podemos comprarnos! ¡Eh, pero está bloqueado! ¡Mira, tenemos para revivir! ¡Una zanahoria! ¡Ay, yo! ¡Oye, pues a mí me vendrían bien unas zanahorias, eh! ¡Mantanas! ¡Me compro! ¡Mira! ¡Me compro esto! ¡Y! ¡Uy, el tótem! ¡¿Qué es eso?! ¡Una trampa! ¡Vale, vale! ¡Y ahora qué más podemos comprar! ¡Mira! ¡Ay, me haría falta cinco monedas! Bueno, no pasa nada. ¡Y esto también! ¡Cinco monedas! Oye, trolero, ¿la espada de piedra es mejor que la de oro? Mmm, puede ser. Bueno, creo que tenemos que hacer otra oleada para ganar más cosas. ¿Y dónde? Pues no lo sé. ¡Ay, qué rabia! ¡Qué difícil es esto! ¡Puedes comprar un ajolote por diez monedas! ¡Uy, esto a ver! ¡Eh! ¡Lo tengo! ¿Y para qué sirve? No lo sé, pero lo voy a llamar Juan. A ver, venga. ¡Vamos para adentro! ¡Venga! ¡Que empiece la segunda oleada! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Al ataque! ¡Ajolote! ¡Míralo! ¡Es el mejor ajolote! ¡Es amarillo! ¡Míralo! ¡Es amarillo igual que la armadura del rey Alberto! ¡Es verdad! ¡Está todo conectado! ¡Vale, vale, vale! ¡Toma! ¡Y toma tanto! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Toma! ¡Uf! ¡Toma! 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 ¡Yo también, trolero! ¡Tengo muchos! ¡Uf, uf, uf! ¡Es que me atacan! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Juan! ¡Es el ajolote del rey Alberto! ¡Mira cómo ataca! ¡Es el mejor ajolote del mundo! ¡Toma, toma, toma! ¡Es el ajolote ataca! ¡Sí, sí, sí! ¡Va por ellos! ¡Es increíble! ¡Mira, aquí arriba tengo! ¡Toma! 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 ¡Y toma, listo! ¡Toma! ¡Y toma, listo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Mira, mira! ¡Tienes tú no ya a la derecha! ¿Lo ves? ¡Sí, voy a poner justo! ¡Oye, somos las mejores sirenas de todo Minecraft! ¿No? ¡Tú tienes ahí dos a la izquierda, eh! ¡Sí, sí! ¡Voy a ir porque está más lejos! ¡Y así vamos desde izquierda y derecha hacia el centro! ¡Y así terminamos con ellos! ¡Mira, mira, tonto! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Toma! ¡Vale, listo, eh! ¡Toma, queda uno! ¡Ah, no! ¡Ya está! ¡Completado! ¡Estupendo! ¡Y ahí hay una moneda! ¡Me la voy a quedar! ¡Me la quedo! ¡Tiki, tiki, tiki, tiki! ¡Pues venga! ¡Hay que seguir luchando! ¡Ahí va! ¡Que me quemo! ¡Hay que seguir peleando! ¡Venga, vamos! ¡Solo queda este! ¡Mira, hay otro! ¡Madre mía, está ahí escondido! ¡Es que ahora aparecen! ¡Waffer Fist estos! ¡Mátalo! Necesito ir 100% a la tienda para comprar algo de comida. ¡Sí, yo también no tengo casi comida! ¡Venga, vamos, vamos! A ver qué podemos comprar ahora. Tengo 27 monedas. A ver, mira, me quiero comprar unas manzanas. Me como una. Eso es. Y así me regenero un poco. Y a ver, tengo 25 de monedas, ¿eh? Yo creo que podría desbloquearme cosas. Como, por ejemplo... ¿Qué te parece esta armadura de cuero? Mira, me pongo esto. Me pongo esto. Y me pongo esto. Y qué... Ay, ay, ay. Y a ver, ¿y un arma mejor? Me... ¡Oh, esta! ¡Esta, esta, esta! Mira, mira. Tengo el hacha de hierro. Y con esto será... ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Es que me he comprado una regeneración. ¡Ay! ¡Qué susto! Por favor. Tengo miedo. Disculpa, disculpa. Unos momentos después... ¡Ay, mira! ¡Ay, ahora salen... ¡Ay, guardianes! ¡Mátalo, mátalo! ¿Guardianes? ¡Sí, son guardianes! ¡Es verdad! ¡Y toma! ¡Oh, Dios, vaya tortas! ¡Pegamos ahora con el hacha! ¡Y toma! ¡Uy, va! ¡Que te mato a ti! ¡Toma! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Y toma! ¡Eso es! ¡Me llevo los puntos! Oye, con las botas estas voy rapidísimo. ¡Sí, verdad! ¡Eh, mira este! ¡Soy turbo sireno! ¡Uy, va! ¡Qué torta me ha dado! ¡Toma, tonto! ¡Tenga listo! ¿Dónde ibas? ¡Toma, toma! ¡Hola, hola! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Vale, vale! ¡Toma! ¡Y! ¡Vale, trolero! ¡Que se tiene que ver un peine! ¡Y! ¡Mira que hay otro! ¡Voy a por él! ¡Voy a por él! ¡Voy a por él! ¡Hola, amigo! ¡Toma, chaval! ¡2,50 en el Mercatroñas! ¡Y toma! ¡He hecho sushi con él! ¡Y ahí quedan dos, eh! ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¡Chaval! ¡Chaval! ¡Toma! ¡Y para ti! ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¡Oye, ahora somos superpoderosos! ¡Eh, eh, Hardy! ¡Eh, eh! ¿Qué está pasando? ¡Eh! ¡Hardi! ¡Un Tordellino! ¡Oh! ¿Dónde? ¡Eh, Hardy! ¡Eh, eh! ¡Eh, señor Titón! ¿Qué ha pasado? ¡Estábamos peleando! ¡Eramos sirenas! ¡Sí! ¿Pero sigue usted bailando? ¡Sí, porque me gusta mucho bailar a mí! ¡Pero habéis hecho trampas! ¿Cómo? ¿Cómo trampas? Habéis comprado un arma legendaria antes de tiempo y eso no se puede hacer. Pero... ¿Pero cómo que no se podía hacer? ¡Pero si me ha dejado comprarla será por algo! ¡No! ¡Habéis hecho trampas! Así que coge tu armadura del Rey Alberto que la tienes ahí detrás. ¿Dónde? ¡Eh! ¡Mi armadura! Vale, me la pongo listo. ¿Qué te parece? Y ahora, fuera de mi vista. No volveréis a pisar el fondo del océano. ¿Cómo que no? ¿Apostamos? ¡Que no, Lisa! ¡Cardi! Esto no es el océano. Es para allá. ¡Para allá! ¡Para allá! ¿Que te crees que no, Tritón? ¡Mira, listo! ¡Mira! ¡Eh! ¡Que no! ¡Pues toma! ¡Mira! ¡Eh! ¡Pues toma! Es que ahí no te ven. ¡Gardi! ¡Que pesa mucho la armadura! ¡Todo, tu ruido! ¡Gardi! ¡Ayúdame! ¡Que pesa mucho la armadura! ¡No me puedo levantar! ¡No! ¡Coderón! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! 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 Gracias.